Todo lo que quise yo Tuve que dejarlo lejos Siempre tengo que escaparte Y abandonar lo que quiero Yo soy el buque fantasma Que no puede anclar en puerto Ando buscando refugios En retratos y en espejos En cartas apolizadas Y en perfumados recuerdos Por más que estire las manos Nunca te alcanzo lucero Jugo de amargos adioses Es mi vaso para el directo Yo me bebo a tragos largos Mi posima de recuerdos Y me embriago en lejanías Para acariciar mi sueño Y me embriago en lejanías Para acariciar mi sueño Nadie sabe como yo Lenguaje de los pañuelos Agitándose en los muelles Sacudiendo el aire trémulo Nadie como yo nació Con destino marinero La única flor que conozco Es la rosa de los vientos La única flor que conozco Es la rosa de los vientos Por más que estire las manos Nunca te alcanzo lucero Jugo de amargos adioses Es mi vaso predilecto Yo me bebo a tragos largos Mi posima de recuerdos Y me embriago en lejanías Para acariciar mi sueño Y me embriago en lejanías Para acariciar mi sueño Y me embriago en lejanías Gracias.